Muy buenos días a todo el pueblo de Chiapas, un saludo muy fuerte, un abrazo respetuoso aquí desde esta mesa de coordinación para la construcción de la paz y la seguridad pública de parte de todos y de todas sus integrantes al pueblo de Chiapas. Comentarles que de acuerdo a las expertas y a los expertos va a seguir lloviendo, hay que tomar nuestras precauciones, pero también hay un tema muy importante, hay que limpiar nuestro hogar, hacer a un lado los cacharros, todo lo que ya nos sirva porque ahí se reproduce el mosquito que contagia el zika, el chinchiconcuya, el dengue. Así que por favor hay que tomar en cuenta estos comentarios, estas recomendaciones que nos da Protección Civil. Ya las autoridades están haciendo su trabajo, casa por casa, ahí están los brigadistas fumigando para combatir este mosquito, pero también lo fundamental es que limpiemos nuestro hogar, que hagamos a un lado la basura, los cacharros, que veamos que las alcantarillas están dentro de nuestra casa puedan estar limpias para que el agua fluya, el agua de lluvia. Y pues no dejar recipientes abiertos con agua limpia dentro de la casa, en las habitaciones, porque también se reproduce el mosquito que contagia del dengue. Así que estos son los llamados de las expertas y de los expertos. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! 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 Gracias.